Me llama la atención y además, la verdad, es increíble esta interpretación que se hace como campaña de la nueva presidenta o de, que repite la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ayer estaba leyendo algunos temas en redes de la comentocracia y ahora resulta que desde Palenque, López Obrador está dictándole a los senadores y senadoras. ¿Quién va a ser la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Ya se retiró de la vida pública, está escribiendo su libro, está en otras tareas de la transformación. ¿Ustedes creen de veras que le interese desde Palenque estar pensando quién va a ser la presidenta de la CND? Sí, pero fíjense nada más, porque es muy interesante. La mayoría de ellos, también hay otros, que hasta me sorprenden, ni voy a dar los nombres, pero me sorprende, porque ¿de dónde tienen esa información? O sea, ¿de dónde la sacaron? ¿Cuáles son sus fuentes? ¿Cuáles son sus pruebas? No, porque ustedes son periodistas, saben que para dar una nota, comentar algo, pues no es producto de la invención de alguien, sino tienen que tener alguna fuente. Bueno, pero los que son, ya saben, la campaña, que ni siquiera son creativos, porque todos dicen lo mismo, o todas, dicen todos y todas. Entonces, AM lo puso en contra de la presidenta, además. Bueno, primer punto. Critican ahora la reforma constitucional al Poder Judicial, porque dicen que va a perder independencia el Poder Judicial. Entonces, ¿quién nombra con la anterior constitución a los ministros o ministras? El Senado, ¿no? A partir de una terna que envía, o que enviaban los presidentes. Pero sí tienen independencia, ¿sí me entienden? Aún y cuando los enviaban los presidentes y eran electos o elegidos en el Senado. Pero no había línea entonces, ¿verdad? De los anteriores presidentes, previos al presidente López Obrador. Había independencia del Poder Judicial. O sea, ¿dónde quedan los senadores y las senadoras? ¿O qué no son adultos o adultas ahora para poder tomar una decisión? Entonces, en un caso, hay independencia cuando se nombra. Y en otro caso, no hay independencia cuando se nombra. O sea, fuerzas tiene que haber una línea del Ejecutivo o del Exejecutivo. No pueden creer que los senadores y senadoras puedan tomar una decisión. Pero en un caso defienden la independencia de los senadores y en el otro no hay independencia. Entonces, ¿cómo? Está como las declaraciones que pusimos al principio. Primer punto. Segundo punto. ¿Por qué no criticaban a los anteriores presidentes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Estas organizaciones o estos defensores de los derechos humanos. El anterior presidente de la Comisión de Derechos Humanos fue su procurador en el caso Colosio. El anterior presidente de la Comisión de Derechos Humanos fue su procurador en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En el pasado. Para comidas, para cenas, para viáticos, los salarios. Entonces, por supuesto que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene que funcionar. ¿Quién decide quién es la presidenta del Senado? Y la otra, Rosario Piedra defiende y eso es lo que les molesta. Y ella misma, por su historia personal, que tiene un hermano desaparecido en la época donde había represión desde el Estado. Y la desaparición forzada venía desde el Estado. Ella representa esa generación y esa historia que quieren ocultar. Quieren ocultar las desapariciones forzadas del pasado o aquella época de la represión desde el Estado. Entonces, primero, es increíble, de verdad, increíble. Vean todas las notas. AMLO decidió quién es la presidenta de la Comisión. Déjenos descansar, Palenque, tranquilo. Segundo, las y los senadores son mayores de edad. Y tienen la atribución para poder decidir. Y tercero, respeto a Rosario. La titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y cuarto, pues que se fortalezca la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos. Y quinto, ya no es como en el pasado. Desde la cuarta transformación, que la represión venía desde el Estado. Entonces, es interesante mencionar todo esto.